Chicas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas a la casa. ¿Cómo amanecieron? Hoy es viernes 30 de diciembre. Nos vamos a preparar un café, un té. Les quiero compartir un poquito de lo que voy a hacer hoy. Ya es tarde, ya son a las 9 de la mañana. Ya la pausa anda listando que ya sabe su trabajo. Pablo ya se fue a trabajar. La rutina de siempre. Este, bueno. Y yo estoy haciendo muchas cosas. Ya estoy lavando, por cierto. Se acaba de apagar la lavadora. Me voy a preparar un cafecito hoy. Miren, no tengo nada de taza. Voy a estar usando su taza de la Pau. Este, tal vez ahorita o mañana. No, mañana no creo que me dé tiempo. Pero voy a sacar mis tazas. Las tengo guardadas. Y este, voy a meter basquetas ahorita. Entonces ahorita les voy a mostrar lo que voy a hacer. Estoy haciendo muchas cosas. Me voy a preparar un cafecito. Le voy a poner la crema de Pablo. Pablo se compró una crema. Y me gustó. Miren, es esta. Este, está buena. Déjenme cerrar este refri. Por cierto, ya ni tan siquiera les platicé ayer del refri. Hasta hoy voy a hablar al servicio al cliente. Porque Paola habló a una compañía de plomería. Y le dijeron que ellos no arreglaban la marca del refri. ¿Qué marca es Samsung? Creo que es Samsung. Sí, Samsung. Le dijo el señor que ellos no arreglaban esa... Ahorita no me lo voy a espumar porque ando apurada. Pero con la espumadita queda bien rico este café. Miren, es este. Creo que lo puse bastante. Es de leche de coco. Orgánico. Y está bien rico. Tiene más 20 calorías. Miren. La pago. Espérame. Déjenme probarlo. Está rico. Ya lo probé. Está súper delicioso. Por ahí está su vaso de la pago y su bolsa. Que ya se va. Toda esta semana, pobre de mi hija, no está llevando lonche. Bueno, ayer hice comida. Todavía quedó aquí. Todavía hay yuca. Ya lo calentó. Y todavía hay guisado de pollo. Pero creo que no va a llevar. Por ahí tengo ropa para lavar. Sábanas. Y vamos para el cuarto, por cierto. Voy a mostrar. Miren. Tengo una vasqueta de ropa. Cierren los ojos. Y luego lo abren. Miren. Esta es la realidad de mi vida que estoy ahorita. Esta vasqueta ya la voy a sacar. Por acá tengo todo. Mis zapatos nomás los aventé. Ahí me los aventé. No he acomodado nada. Miren. Por aquí tengo toda esta decoración. Unas velas. Que ya alcancé a comprar velas. Ayer que fui a la T.I. Más creo que compré como tres o cuatro velas de olor para la Navidad. Y por este lado tengo todo. Miren. Así que ignoren. Aquí tengo la inspiradora. Voy a envolver. Voy a guardar. Voy a separar ropa. De otoño. Saqué una. Saqué esta bolsa. Esta bolsa la uso para echar. Porque no tengo como cajas ni nada. Entonces lo acomodo en esta bolsa. Saqué ropa de otoño. Y voy a estar separando las pijamas de Navidad. Y todo eso. Y me voy a poner a organizar un poquito mi cuarto. Así es como está la realidad. Y luego me voy a pasar a la sala. Y luego nos vamos a ir a trabajar. Por aquí ya quedó el huevito. Bien rico. Como que se mira oscuro. No tengo prendidas las luces. Déjame prender. De poco de acá. Ay. Creo que ya. Miren. Es un pequeño sándwich de la flaca que se va a comer. Está bien rico. Ya se me está quemando. Y este pan es el mío. Me tosté un pedacito porque si no. Déjeme agarrar otra palita para sacar el sándwich de la flaca. Flaca. Mami traete tu. Ay. Me voy a caer. Miren. Todo bien tostado. Le puso queso. Nada más. Pon el plato abajo. Eso ahí. Te deja quemar. Córtatelo a la mitad. Y aquí tengo el pollo de Vela. Y este es el mío. No. Y tengo pánico a lo caliente. Ay. Este es el mío. Con un huevito. Está grande pero está delgadito. Y ya me preparé mi café. Y Vela también va a comer. Para que vamos a comer. Provecho si van a desayunar. Si ya desayunaron. Si están desayunando. Chicas ya terminé. Disculpen aquí el ruido de la aspiradora. Pero ahí espérenme la música. También la tengo. Miren. Ya terminé ahorita. Traté de apurarme lo más que pude. Son a las diez y media. Ya terminé de limpiar la cocina. Una limpiadita súper rápida. Lave los trastes. Este. La flaca está viendo su show. Nomás ahí en la barra tengo servilleta. En la isla. Voy a meter a lavar esa ropa. Y voy a limpiar esa parte de ahí. De la entrada. Porque siempre se pone demasiado sucio. Todos los días. Cada ratito el barro. Sacudo la carpeta. Comodo los zapatos. Ya quedó todo limpio. Voy a guardar mi audífono. Estaba hablando con Pablo. Este. Me voy a apurar en el cuarto. Voy a cargar mi aspiradora. Esta parte de aquí ya tenemos espacio. Y voy a ir. Voy a ir con Pablo. Bueno. Voy a ir donde está Pablo. A dejarle material. Y voy a ir al otro trabajo. Así que ahorita les voy a estar prendiendo la cámara. Miren ya. ¿Qué está pasando con el teléfono? Ave María. Que se estaba apagando. Chicas. Por aquí andamos. Ya estamos listas para irnos a trabajar. Miren. Ya me puse mi ropa de trabajo. Ignoren. Disculpen mi cara. Mis fachas. Porque ando bien. Este. Pues desmaquillada. Toda la mañana anduve haciendo que hacer. Ya me puse algo cómodo para irme a donde está Pablo. Voy a ir a dejarle un poco de material. Unos leggies. Una sudadera. Ahorita me voy a poner otra chamarra. Porque está frío. Ya llevo mis guantes. Me puse esta gorra. Porque no está al sol. Lo me lo puse como para. Para protegerme del polvo. Porque mi cabello. Está. Ahorita está bien largo. Y no sé si me lo lavo en la tarde o no. Entonces me hice un chonguillo así. Y me lo cubrí. El otro día que fui. No me puse. No me puse gorra. Y la verdad que traía demasiado polvo en el pelo. Y llegué pues a lavármelo. Ese día se me iba a lavar el pelo. Pero ahorita no son muy seguras si me lo voy a lavar en la tarde. Ya llevo mi bolsa. Porque de regreso voy a pasar a la tienda a comprar. Para hacer la cena. Entonces andamos trabajando. En la decoración. Limpiando la cocina. Lavando ropa. Ahorita vamos a ir a dejar material. De regreso vamos a pasar a comprar para hacer la cena. Haciendo todo el día. Viernes. Así es mi viernes hoy. Como se dan cuenta. Y también les estoy compartiendo fotitos por Instagram. Bueno ya vance un poquito. Tengo una basqueta que yo puedo sacar. Que no está tan pesada. La vamos a llevar para afuera. La placa ya está esperándome. Ya aprendí. Ya. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 el drywall todo todo está todo este lado todo este lado todo este lado y ya acabamos había demasiada basura ya barrimos está bien grande son como no sé cuántos cuartos ahorita se mira oscuro prenda la luz me da miedo porque todo está como así esto que todo toque pero está bonita por aquí el otro lado tiene la lavandería este los baños esta es la sala en la parte de afuera también está bonito este cuarto y aquí tiene como un balcón con cristal así un bonito todo lo van a arreglar yo sé que va a quedar bien bonita esta casa tiene miedo no caminas todo esto lo que me toca o si no no es que no es que ratones no hay ratones este miren cómo está es totalmente están destruyendo y lo que me toca a mí es sacar esta basura donde está la otra luz hay que prender la otra luz voy a sacar esta basura voy a limpiar toda esta área y qué más voy a hacer voy a poner bolsas en los zapatos y creo que este lado voy a conectar esta esta lámpara también la voy a prender de este lado no hay más luz para alumbrarme ay dios por acá está la luz que creen que se me olvidó la mascarilla y también me toca barrer y no sé si voy a la casa porque me queda un poquito lejos acaba de llegar un camión este que está allá está van a acordar árboles creo y está haciendo ruido en la placa se fue al carro ahorita porque dice que huele feo si huele o sea fue le huele sucio huele como no sé como que algo se ha echado a perder y todo creo que esta es la cocina me falta recoger todo eso voy a llenar esta basqueta como de pedazos chiquitos traigo guantes traigo botas me puse las botas traje nylon para cubrirme los zapatos los tenis traje este bolsa para los zapatos pero la 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a cocinar pizza, compramos queso, compré dos quesos. Ah, traje unas galletas, unos panes de canela, que dijo el cajero que estaban bien ricos. Trajimos espinacas. Y eso es todo, ¿o qué más? ¿Qué más trae aquí? O la salsa para hacer la pasta. Ay, disculpen todo lo que la ando moviendo. Y en este botecito nos mandaron unos olivos y olivos de estos. Compré los más económicos. Y compré en este, traigo un vino. Tengo uno ahí, pero compré otro. Y en esta bolsita de la huagre, pues traigo lo que vamos a decorar tantito mañana. Entonces se los voy a compartir. Ay, ya saben que con una mano pues no se puede. Ahorita agarré dorado porque fui a la Hobby Lobby, pero ya no encontré ni plato ni nada. Plato ni tengo para mañana, me voy a usar. Y compré. Ay, ¿qué más? No puedo con una mano. No puedo con una mano. Miren chicas, por aquí ya salió la pizza. Ay, por aquí ya salió la primer pizza que la flaca hizo. Esta casi lo hizo como para ella porque nada más le puso queso, pepperoni. Y dos olivos, espinaca, sí, espinaca y cebolla. Y al otro sí le pusimos champiñones y más queso. Este es para nosotros. Ahorita se los voy a mostrar. Ahora estamos de comer a Bela. Miren, aquí metimos el otro. Acabo de prender el horno. Esto ya está crudo. Lo acabo de meter y este ya está cocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!